Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Muy buenas tardes diputadas y diputados, compañeras parlamentarias y público que nos escucha. Mi nombre es Mariela Estefanía Villar Perales, soy alumna de la Universidad Modelo Chetumal en la cual curso el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho. La trata de personas es una problemática mundial y nacional que afecta a millones de seres humanos, principalmente a las mujeres y niñas. Cuando hablamos de mujeres y niñas nos encontramos ante una posición de vulnerabilidad. Pero cuando hablamos de mujeres y niñas migrantes, la vulnerabilidad es aún mayor. De acuerdo con el informe de datos de incidencia delictiva del Fuero Común, presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron en el año 2023 589 casos de trata de personas únicamente en el Estado de Quintana Roo. Así como se presentaron 41 casos solamente en enero del 2024. Son más vulnerables aquellas mujeres pertenecientes a grupos marginados, como las que viven en zonas rurales, las pertenecientes a grupos indígenas, las mujeres y niñas con discapacidad, así como las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. La migración de las mujeres es el principal objetivo de los tratantes, ya que la gran mayoría de estas se encuentran en una situación de necesidad, a causa de la desigualdad de género, la edad, la situación económica, social y jurídica en la que se encuentran al llegar a los países donde emigran. Y aunque los Estados tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, como lo señala el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún no se ha clarificado ampliamente en una ley la protección que deben tener las mujeres y niñas migrantes ante esta situación. Todas las personas víctimas de algún tipo de delito tienen el derecho a una defensa adecuada que se fundamenta en el artículo 20, apartado B, párrafo 8, constitucional. Y si bien en la ley en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo, nos plantea en el artículo 36 que toda persona víctima de la trata tiene el derecho a recibir una asesoría por parte de autoridades competentes y proporcionada por expertos en la materia, los cuales deben informarles sobre todo el proceso judicial. Pero en ningún apartado nos señala que la asesoría debe ser especializada para comprender las circunstancias que pasan las mujeres y niñas víctimas de la trata. Porque no basta con tener una asesoría y representación judicial por parte de un abogado común, ya que éste no tendrá la capacidad para entender las circunstancias que enfrentan las mujeres. No tendrá en consideración las particularidades como la edad, la cultura, la situación económica y social. Por lo tanto, antes de concluir mi intervención, propongo adicionar un artículo a esta ley en el título cuarto que nos señala la protección y asistencia a las víctimas, víctimas indirectas y testigos de los delitos en materia de trata de personas, en donde se señale que el Estado de Quintana Roo tiene la obligación de respetar y proporcionarle a las mujeres y niñas migrantes víctimas de la trata de personas una asesoría y representación judicial adecuada, ininterrumpida, letrada, gratuita y especializada en temas de perspectiva de género, tanto en procesos judiciales como cuasi-judiciales. Para que de esta manera se cumpla con el ideal de José María Morelos y Pavón. Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Gracias. Gracias.